Muy buenos a todos, estamos en un nuevo video de Brawl Stars, en el cual no vamos a abrir cajas, tranquilos. Si queréis estar en rango 30, bueno ya está, me pasé, pero vamos a esperar a que tenga el Brawl Pass, obviamente. Vamos a abrir todo y ya se viene, tranquilos. Ya se viene el Brawl Pass, falta poco, pero lo estoy guardando un poco más para que abramos todo esto. Es que es locura, más lo de la temporada anterior. Así que por ahora tengo una visión con este Barley, pero no sé si hacerlo. Bueno, también tenemos exclusivas del Brawl Pass que no podemos hacer, pero me falta una partida a ganar con Barley, así que... Cueva profunda... Solo... Y si hacemos campeón por un día con esta Sherry, o sea, ahí la incrementamos. Que la otra vez estuve jugando en ese mismo mapa. En Cueva Profunda, que así se llama. Las dos están... Y ya no está... Ah, no, sí está maxiado. El chiste era esquivarle la última hita ahí, pero se la matan. Creo que no fue... ¿Vos la fallaste? Sí. Uf, men. Creo que fue... En primer lugar creo que fue mal la decisión de atacarme. El chiste es que... Iba a intentar con el gadget esquivar su ultimate y tirar de la mía. Y así íbamos a ganar, pero no. Fue por un pixel, la verdad. Dinamite. Un Dinamite aquí, en este modo. A ver, no me vas a perseguir toda la partida tirándome dinamitas, ¿o sí? Es que, como me persiga toda la vida tirándome dinamitas. A ver, Dinamite. Mirijas. Mirijas en paz. Si sabes que te reviento, ¿no? Mr. Dance. Tenía que tirar la última hita para salvarme. Fijo, y esta gente. Quise. Creo que tenemos un cubito de fuerza extra. Creo que tenemos un cubito de fuerza extra. Ah, no. Soltó 12. Fenomenal. Uno de los dos cubitos de fuerza extra vienen. Fenomenal siempre. Tengo la ultimate un cuarto de cargada. Men, lo que me metió eso. Lo que dolió eso, lo que dolió eso. Es que no me puedo mover. Si está ya el Dinamite me va a empezar a reventar. Ah, ahí sí me mató. Ahí sí que llega muy difícil. Bueno, sí, cuatro copitas más. Fenomenal. ¿Quién me estaba viendo o no? Fenomenal. Unas cuatro copitas más. Y vamos a por otras. A ver si subimos a Jerry a las seiscientas. O ya tengo las seiscientas. Yo qué sé. Que la otra vez estuve con Jerry aquí en Cuadra Profunda. Y me salieron unas partidas bastante buenas. Bueno, la última no fue tan buena principalmente por él. O sea, ¿me vas a esperar ahí? Disparándome todo el rato. Ah, no, ya. Pero me vamos a poder. Vamos a poder. Men, ¿cómo supo que estaba ahí? Y viene esta. Y viene esta. Me quedo loco. Cinco copas menos simplemente porque estaba ahí esa. Ahí, ¿te abrí? ¿Te abrí? Ahí, ya. Y creo que no sabía por qué se está grabando el World of Stars. Pero es que la verdad, esto es súper malo, men. O sea, vas ganando y justo solo porque te viene una Yaki y tú no tienes nada de vida, te revientan. Les voy a hacer una jugada espectacular. Eso me molesta mucho. Eh, men, ¿por qué me pegó más? Men, ella va a recargar su Ultimate. Y eso no lo debemos de permitir. Me estoy cubriendo fenomenal con las cajas. Y lo bueno es que creo que tengo la Ultimate más cargada que hay. Pero no se entiende, men. Aquí están problemas. A ver, hay muchos problemas porque simplemente la tengo aquí contra la pared. ¿Ven? Y ella simplemente me la comía. Con papatas fritas. A ver si vea el bull. Subí el bull que le reventamos que tenemos ulti, eh. Eh, men. Soy yo la Ultimate, ¿no? Soy yo la Ultimate. Dos copas porque este juego me va lagueadísimo. Soy yo la Ultimate, ¿no? Soy yo la Ultimate, ¿no? Es que yo he la Ultimate perfectamente. Otro Dynamic pesadito, no. No, 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 no. A ver, por favor, Dynamic, ¿no estás de pesadito toda la partida? Que eso es de muy pesadito. Ay, por lanzadores. O sea, tipo... Dynamic, o sea, ¿me deja? Estoy entre dos lanzadores. Y me entiendes. Está entre dos. Y me disparas a mí. Y me disparas a mí. Y me disparas a mí. Toma eso. Toma eso, Dynamic. Y se va con su Ultimate. Que todo es el Dynamic, la verdad, sí. Vamos a cargar tantito la vida. Y es que, oye, o sea... El Dynamic ahí de pesado toda la... Bueno, es un Dynamic, o sea... No debemos culparlo. Bueno, este Tic me va a reventar si me acerco. Mejor hay que dejarlo, es que si no... También Tic es bastante pesado. Se tiraron a por el Tic. Uf. Fenomenal. Podemos saber dónde está. Ahí está muerto. Ahí está. Y el chiste... Ahorita tenemos que hacer que la Tormenta se vaya para adentro. O... Hacerle a 3 a 14. Venirle por acá. Win. Primer puesto. Primera victoria. 10 copitas extra para el perfil. Un poquito de XP. ¿Por qué no hay camino de XP? Deberían de poner un camino como el de trofeos de XP. Pero que tampoco sea tan tocho porque la XP, pues... Como que muchos jugadores ya tenemos muy alta. O sea, imagínate. Bueno, sería megacajas gratis, ¿eh? Tal vez por eso no me han metido. Porque para muchos jugadores serían megacajas e incluso Brawler gratis. Por un tiempo ni siquiera se tendrían que comprar Brawler paz. ¿Y ese boh? ¿Y ese boh qué pasa, loco? Y oye, porque mi última... Si yo había matado a la otra, ¿por qué mi última no fue a por el boh? Y me lo hubiera deteado de una. Pero de verdad... Es que eso es súper feo. Cuando te haces una, así, al pixel... A punto de que tú misma sabes que te vas a morir. Bueno, tú mismo. Es que tengo a Shelly y por eso. Shelly es chica y me quedo un poquito rayado. Pero tú mismo sabes que te... Que te vas a morir. Y así por el pixel ganas. Es súper épico. Y luego viene uno a destrozarte todos tus sueños. ¿Por qué no se tiró mi ultimate? What? Lo único bueno es que tengo ulti. Vente para acá, vente para acá. Vente para acá, que tengo ulti. Ulti. A ver si se tira el Daryl a por mí. A ver, aquí me voy a quedar un segundo. Voy a por esta caja. Vamos, Daryl. Ven, 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 ven. Adiós. Queremos ulti, así que podemos empezar con uno. Buen profatazo. Ya tenemos el segundo puesto asegurado. Pero no estoy asegurado del primero. Eh, tiene más cajas. Pero nosotros estamos a punto de recargar la ultimate. La ultimate de Shelly sabemos que es muy cheta. Ah, ¿por qué no me salió la ulti? Lo voy a presionar y lo voy a matar. ¿Por qué no me salió la ulti? Ah, bueno, sí. Para la siguiente abrimos todo y mega caja. A ver, vamos a ir agregando todo en sí. Todo lo que veamos es nuestro. Oye, no, ¿verdad? No. Me está pensando cómo abrir cajas muy rápido. Pero no, no funciona. No funcionaría. Bueno, con cuánto compote de fuerza habrá estado caja. Pero no, no funcionaría. Pero, men. Acaso no, yo digo. ¿Son team o qué? A por este. Listo. Unos cubitos de fuerza extra. ¿Hola? Universo. ¿Hola? ¿Hola, loco? Me sale una Shelly. O sea, ¿por qué no estás por el centro? En vez de estar esperando a que alguien pase por una esquina. Y te reviente. Sí, bueno. Si estaba recuperando vida. Y estabas en esa esquinita. Pues te la paso. Es que, oye, men. Me molesta un montón que te estés ahí. No. Que Bull revienta. Bull revienta a Shelly's. Pero Shelly revienta a Bulls con Ultimate. ¿De verdad te quedaste ahí solo por mí? Y seis copas menos. Vamos. Vamos, loco. Juega bien, porfa. O sea, yo me quedo ahí. Porque digo, no va a venir. Porque si no, se queda su puesto. Y cualquier Shelly que ya tenga Ultimate viene y lo revienta. Pero no, se expone, loco. A ver, esa de ahí abajo va a ser mía. Tú quédate con esa león si quieres. No me voy a meter entre ese encrucijado. Tú va por la caja. Que te la revientas. Y deja que la Shelly se lleve a la caja. No, por la Shelly. Adiós. Cuando crezca pues contra una Shelly. Me encanta Shelly por eso. Es que en cualquier momento. O sea, no sabes cuánto Ultimate tiene. Y en cualquier momento dices. Voy a por ella. Que parece que no tiene Ultimate. Y de repente, tal como te acercas a ella. ¡Pau! Listo. You are dead. En sí, counter de Daryl. Soy bastantito. Soy más counter de Daryl que de Bull. Porque Bull hace daño más rápido. Y no me da tanto tiempo a cargar mi Ultimate. En cambio, Daryl. No sé qué acercar obviamente a mí. Porque si no le reviento. Tengo Ultimate cargada. Que sobra lo que quería del Daryl principalmente. Cargar mi Ultimate. Que si ahorita aparece por aquí. Le reventamos. Daryl está tocadito. Tengo Ultimate en mano por cualquier cosa. Tengo Ultimate en mano. Uf, ahí están todos. A ver, decido no meterme ahí. Morty no creo que sea un gran problema. Teniendo Ultimate. Se nos tiene que acercar para hacer de algo. Vamos a recargar tantita vida. Tengo como se nos acerque. Tiramos. Toda por él. Ah, mini. Ni mi Ultimate. ¿Por qué no sale? Es un poquito extraño jugar en emulador. De verdad, creo que es una de sus ventajas. Porque creo que te salen las Ultimate. Y los ataques más lentos. Porque esa teníamos ganada. Pero es que le das al este. Y con que te muevas tantito. Se empieza a apuntar. Y en vez de ser autoapuntado. Que el Geely es Ultimate. Y te ha autoapuntado. Bueno. Si vas a destruir un muro. No, no es autoapuntado. Pero cuando estás cerca de alguien. Es autoapuntado 100%. Aquí lo voy a quedar un segundo. Porque esa cosa me vio entrar. Y. A ver si ve que no estoy ahí. A ver si piensa que no estoy ahí. Gasto unos básicos. Y me puedo acercar. A ver, quiero que gaste un básico más. O ver dónde está mientras abro una caja. O se la mataron. Y me mata el tic. Y me mata el tic. O sea con una cabeza. Y está muerto. El tic está muerto. Y ahora ya es un Edgar. Contré un tic. Y el Edgar avanzaba si te lo matabas. Y va por acá. Que excepcionante. Pero bueno. Vamos a continuar con esto. Pero es que la verdad, men. A veces esperas que las personas jueguen. Demasiado bien. Pero a veces no pasa. Cuatro y tetas hacer predicts. Loco. Pero esa sí que fue muy mala. Porque me tocó un Edgar del otro lado con cuatro. Y también tenía una. Pero yo me quedé con la caja. Con la caja. Y está mucho más tocada. Men, de verdad. Y soy el primer al morir. Y las otras personas. Soy el primer al morir. Y solo porque este vine por detrás. Loco. Y es que eso no me... Principalmente eso no me gusta del Brawl Stars. Eso creo que es una de las cosas que no me gusta. Demasiadas que me gustan. Los enemigos. O sea. Puede que te hagas una pedazo de jugada. Que te la lleves bien. Que vayas. No cuentas con mi gadget, ¿verdad? ¿What? ¿What? Mentiré mi gadget. Tú estás muerto en esa. ¿What? A ver. Vamos a hacer la siguiente. Vuelven para acá. Que te quiero subir de copitas. Vuelven para acá. Que no sé qué está pasando. Ok. La verdad. Oye. ¿What? ¿Qué estaba pasando ahí, loco? O sea. Parecía que en cada partida. Estaba perdiendo copas. Solo porque estaba jugando bien. Y justo después de que me hiciera una buena kill. Una buena kill. Que a la hora se busque. Gaste sus básicos. Ahí. A ver. A ver. ¿Se van a enfrentar entre estos dos? Es que quiero que se enfrenten. A ver. Voy a ir poco a poco. Quiero que se enfrenten. Y cuando se cubre uno, le doy. A ver. No voy a jugar así. No. A ver. Que gaste básicos. A ver. Que gaste los básicos abriendo esa caja. Y el único que estaba ahí. Ahí fue el altar que trae. Está bien. Pero nos cargamos. Entonces el chili. Que iba mucho más. Chetada. Y lo dejamos así. Chetada. No juego más con él. Porque obviamente. Ya lo tengo a 600. ¿Para qué jugar más con él? León con su skin de León Tiburón. En especial me va a ayudar un montón el gadget. Y por cierto. León no hace más daño de Cerca. Así que. Quien lo tenga. Allí hay un pequeño consejito de cómo utilizarlo. ¿Qué? Ah sí. Ponto este. Te dejó 850 de vida. Y según yo te mataba. Uf. Men. ¿De verdad? ¿Cómo no me maté? A ver si me quiero loquísimo. Contra un Spike. Que al menos que haya gastado sus tres básicos. No me meto. Yo no me meto con un Spike. Acabas de gastar tus tres básicos. Es que gasto sus tres básicos. Jamás gasten tres básicos. Cerca de un Brawler. Necesitamos que me cubran. Necesito cubrirme. ¿Por este block podemos ir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo hizo ese predict? ¿Cómo hizo ese predict? No. Nos quedamos aquí un segundo. Y ya me puse ahí. ¿Cómo hizo ese predict? ¿Qué nos quedamos tantitos? Es que. ¿Cómo vayos hizo ese predict? Vámonos por acá. Que el Bob piense que estamos por otro lado. Que el Bob piense que estamos por otro lado. Porque se puede estar un recheto. Y no lo voy a poder matar si no está bajo de vida. A ver. Loco. No. Pam. Pam. Bo. Aquí está la macheta. Bueno. Aún así se la vence. Porque la Pam no fue bien. Pero bueno. Cuatro copitas más. ¿Está bien? Para el perfil. Para ver. O sea. Cuando se te quedan ahí esperándote. Uf. Sí. La posición y todo. Influye bastante. Debemos decir que la posición y todo. Influye. En este juego. Frank. No me lo pondría para este modo de juego. Es que cualquier brawler te revienta con Frank. En especial de. What. Lagazo. Lagazo. Lag. Lag. ¿Qué crees? Que me voy a meter. Eh. Bull. Si te metes ahí estás muerto. Porque la Shelly ya recargó. Una cosa de nada. Su ultimate. Mira. Quiero ver todas estas Shelly. Así que. ¿Qué? Quieres. Iba por el Frank. Loco. Vas a quedar. Loco. Frank. Frank. Dead. De verdad. Presetic. Ah. Dios mío. O sea. Me acabo de dar cuenta que los que ganan copas en este juego. Son los campeos que se quedan en un solo lugar. Metidos. Eso es lo que me acabo de dar cuenta. Bueno. No todos. Y no siempre. Fijo de verdad. Oye. O sea. Por favor. Supercell. Algo a las. Algo de ayuda a las personas que no campean. Eh. Si sabes que el propósito de ese gadget. Solo fue para quitarte la caja. Sabía que no te iba a hacer nada. O sea. A ver si se cree que me metí en la invisibilidad. No. No se lo cree. Chegando de gustos. Tengo invisibilidad eh. Lo único malo es que me. Dio crow y me ve. Ah no. Es que si me vi a través del muro. Y ahí ya. En pésimo de vida. Y cuánto que este tiene. Cuánto que este tiene gadget. Atraviesa todo. Y me revienta. ¿Qué pasó? Y la gente no movía. Estoy estaba super. ¿Qué pasa? Yo luego fui a la cama. Y me tengo que poner a subir estos brawlers. Loco. Según esto. Este modo es para. No quiero jugar a la sucia. Pero es que ya. No me dejan opción. Vas a ponernos a ti. Quiero perseguir a alguien. A molestar. Todas las partidas. Es que oye. Te me gusta jugar así. Pero es que es la única forma de ganar copas. ¿O qué? ¿Ves? Picoteada. Picoteada. Ahora vamos a seguir. Está tía toda la partida. Como me enseñé el otro. Y se mete al centro. Se va a suicidar. Se va a suicidar esa... Esa de ahí. ¿Cómo se llama? ¿Bien? Esa... Anita. Se va a suicidar. A ver. Sprout. Sprout. Me revientas. Me revientas. Sprout. Espérate. Espérate. Que Sprout me revienta. Y luego... Esto ya se cegó un montón. ¿Y dónde está la gente que ha muerto? En ningún lado. Exacto. Vamos a romper la torreta. Es que miren. O sea. No me gusta hacer esto. Y en cuanto a que haga que yo hago esto. Sale mal. ¿No? La táctica milenaria. Sale mal. ¿No? Y la demás gente. Loco. Sí. 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 Sprout. Sprout. ¿Qué te revientamos? ¿Por qué no digas que los ataques has Sprout? Loco. No haces el daño suficiente para matar. Y cuánto que se mueve el tic enemigo A ver, quiero ver Espectear esta Aún así creo que ganamos copas Por tercer lugar Pero quiero espectear esta Es que bien Bueno, sí ganamos las 6 copas Ya subimos a tic de rango Las copas nos quedamos, subimos tantitas Y creo que por aquí voy a dejar el video Recuerden que aquí va a estar un botón para suscribir Y aquí una lista de reproducción Por si quieren ver más de Brawl Stars Así que con lo nuestro me despido, adiós